Marcos Eliseo Orellana Castellón, de 18 años de edad, fue detenido por las autoridades policiales mediante una entrega controlada, quien es acusado del delito de extorsión. En el procedimiento también fue capturado un menor de edad. Estaban extorsionando a una víctima de aquí, de la zona de Santiago de Amarilla. Mediante entrega única con el equipo local anti-extorsiones logramos la detención de dos sujetos. Uno es a nombre de Marcos Eliseo Orellana Castellón, de 18 años de edad, y un menor de edad, este ha sido identificado por razones de menor, no se puede divulgar su identidad, ambos de la pandilla MS. Esas son las detenciones que fueron hechas por el equipo local anti-extorsiones en la zona de Ciudad del Triunfo. ¿Cuánto exigían estos? Le exigían a la víctima la cantidad de mil dólares, pero se negoció con ellos a través del equipo y estaban exigiendo ya la cantidad de 500 dólares. En otro procedimiento fue detenido Carlos Alberto Salgado Ruiz, quien según las autoridades policiales, es uno de los presuntos responsables de acabar con la vida de una persona el pasado lunes en el municipio de Tecapán. La otra novedad que tenemos es un sujeto que se detuvo en flagrancia por resistencia, sospechoso de haber causado la muerte de una persona en el municipio de Tecapán. Básicamente en la colonia de San José de las Flores, este sujeto se encontraba merodeando la escena como sospechoso y fue detenido por elementos del puesto de Tecapán, sospechoso por delito de resistencia. Y la investigación va a dar si ha participado o no en este delito, en la muerte de esta persona. El sujeto se llama Carlos Alberto Salgado Ruiz, de 18 años, y reside en la zona de la pandilla de la Mara MS. De esta manera la policía está dando respuesta al accionar de los grupos delincuenciales que mantienen en zozobra a la población usuluteca. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.